Contanos, Yanina, la impotencia de lo sucedido, contanos lo que sentiste. Mucha broma porque duele cuando los pilotos no saben perder. Cuando a mí me toca estar atrás, me levanto y no le juego la carrera a nadie. No sabe perder la posición, no sabe perder la posición, me toca en plena recta, me hace pegar contra el muro, rompí todo el auto, motor, todo, un desastre. Me bajé, la verdad, con ganas de romperle la cabeza, pero entiendo que es un deporte y uno tiene que aprender a controlarse y confiar en que las autoridades, porque tenemos comisarios deportivos que tienen que sancionar este tipo de maniobras. No se puede en plena recta tocar un auto y que terminemos así. Ya lo tuvimos en la serie, ahora en la final hay que parar un poco la mano porque está todo bien el chapa-chapa, pero esto ya no es espectáculo. Esto es una locura. La explicación de Yanina Sanasi.